Gaceta, como dicen dicho, Gaceta y suerte, algo de eso, bueno, esperemos pues que todos ustedes estén allí con nosotros acompañándonos, la mayoría de las princesitas preciosas que están aquí y la que no esté inscrita en este espacio, pues que lo hagan, aquí hay un teléfono, después se los doy porque no hay teléfono acá en lo que tengo en la mano, pero a posteriori les voy a dar el teléfono telefónico, el teléfono de Marina Pulido para que se puedan comunicar con ella y ella le puede facilitar pues todas esas inquietudes que ustedes tengan para que ingresen a esta gran modelo de Marina Pulido, la dama de la belleza, Marina Pulido. Bueno, vamos a ir a otro tema pues, ahora vamos a ir al tema de Navidad, ya empezó Navidad, ya todo el mundo está haciendo sus ayakitas, el pancito de jamón, ya todo el mundo está metido de lleno en eso, ya he llamado a cuatro o cinco amigas y amigos y me dicen, no, aquí estamos amasando la masa, estamos dando duro las ayakas, bueno, y entonces, ¿cuánto valen? Bueno, valen 20 bolívares, pero ya no tiene chance porque ya están copadas, así será el gentío que viene para acá, pues, ah, yo le digo, pero bueno, guárdame una cortesía, bueno, eso sí puedo hacerlo, todos en el mismo son, qué bien, qué bien. Bueno, vamos a ir a este tema, pues, este tema llegaron las Navidades con ese gran trombonista y director de orquesta como es César Albóndiga Monge, el gordito monge. Vamos a oír con Marina, Mariana Guevara, perdón, la salsera number one de La Guaira, este temazo llegaron las Navidades, vamos a rodarla y disfruten de este tremendo tema y con esto abrir paso a lo que viene, porque lo que viene es muy bueno, con las Navidades encima que la tenemos cerquitica. Suena. Diciembre, mes de alegría, colmado de dicha y fantasía, es la Navidad que llega, con un año nuevo, es la dicha que nos da el Señor. Diciembre, espero tu llegada, pues contigo ha de llegar mi amado, y juntos pasaremos, felices momentos, noche tras noche, en la Navidad. Las Navidades llegaron ya, ay, con ellas viene la felicidad, las Navidades llegaron ya, y los rencores quedaron a tirar, las Navidades llegaron ya, pan, 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 de camón me voy a compurar, las Navidades llegaron ya, comiendo hallacas para comenzar, las Navidades llegaron ya, y un dulce de lechosa quiero probar, las Navidades llegaron ya, esa es la dicha que el Señor nos da. Las Navidades, con albóndega y Mariana. Se escucha una algarabía, porque hay llenco Navidad, sin mis signos y rencores, somos todos, a celebrar. Las Navidades llegaron ya, y las campanas nos avisarán, las Navidades llegaron ya, que el niño Dios muy pronto nacerá, las Navidades llegaron ya, y toda mi gente, toda mi gente muy contentaba, las Navidades llegaron ya, las Navidades llegaron ya, las Navidades llegaron ya, y un buen finito, y un buen finito para celebrar, las Navidades llegaron ya, junto a mi amado quiero gozar. ¡Albóndega, caballero! ¡Albóndega, caballero! Las Navidades llegaron ya, ven, 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 ven a mi casa esta Navidad, las Navidades llegaron ya, yo no quiero guerra, lo que quiero es paz, las Navidades llegaron ya, y por los niños voy a rogar, las Navidades llegaron ya, ay, las Navidades llegaron ya, las Navidades llegaron ya, que acá con el mundo siempre yo quiero estar, Las navidades llegaron ya Y un feliz año yo te quiero dar Navidad, navidad, llegó navidad Navidad, navidad, llegó navidad Llegaron las navidades Y como llegaron, nada más y nada menos Que con César Albóndiga Monge Fue director también del Nietzsche El grupo Nietzsche de Colombia Un gran grupo, una gran orquesta Nietzsche de Colombia Mariana Guevara Siempre Mariana Guevara Una guerrera de la salsa Una gran mujer Una mujer que le ha dado todo a la salsa Ha recorrido el mundo entero Mariana Guevara Ha estado en tarima con los mejores exponentes De este género La verdad es que Mariana todavía le queda un mundo Por delante Sigue grabando Grabó algo muy bueno también con Son Caribeña Que son una orquesta de mujeres Pronto les voy a hacer oír ese temazo de Mariana Con Son Caribeñas Pero seguimos aquí Son las tres y media de esta linda tarde margariteña 3 y 30 Marca nuestro digital Acá en Margarita Vamos a refrescarnos un poquito Haciendo las efemérides Las efemérides de este mes Las efemérides de noviembre El primero de este mes Pero de 1949 Fue la inauguración de Radio Rumbo 12.80 12.80 En Caracas Radio Rumbo Hoy entra En Miami Entra local Radio Rumbo Todavía sigue en AM Una gran emisora Eso fue en el 1949 Ok Estamos hablando de hace 60 y que 62 años 63 años Tenemos por aquí Que también el 2 De este mes Pero de 1948 Del 48 Murió Chano Pozo Ese tremendo percusionista cubano Mario Chano Pozo Fue uno de los pioneros De De este ritmo Y de ahí Dejó un legado grandísimo Puesto que Muchos salseros Tanto dominicanos Cubanos Puerto riqueños Neoyorquinos Le siguieron pues La línea Que él tenía Y ahí empezaron a desarrollar La música Que ellos Pensaban que estaban de acorde Para esos tiempos Inclusive Tito Rodríguez Tito Rodríguez fue uno de los que también Hizo mella Con esa música De Chano Pozo También tenemos que el 2 Pero de 1987 El 2 de noviembre Del 87 Murió esa gran cantante Compositora Animadora Mirta Silva Mirta Silva Puertorriqueña Mirta Silva También Una mujer Espléndida Tuve el honor De conocerla en Puerto Rico En una oportunidad Mirta Silva También El 2 Pero del Del año 2000 O sea Hace 12 años Murió Pete El Conde Rodríguez Vocalista Puerto Riqueño Que se unió A A un gran músico Como fue O es Johnny Pacheco Johnny está bastante Delicado De salud También Hicieron un binomio Espectacular El tumbao Añejo Se acuerdan De aquel tumbao Añejo Bueno Ahí empezó Pete Conde Rodríguez Con Johnny Pacheco A posteriores Después que se fue Pete El Conde Rodríguez Vino Héctor Casanova El cubano Héctor Casanova Que también Tenía el mismo Timbre de voz Parecido Muy parecido Al Pete Conde Rodríguez Bueno también Frank Grillo Frank Grillo Director de orquesta Él nació El 3 Pero de 1908 Ese si Frank Grillo Fue algo Muy especial También Pero muy Muy especial Y su hermana Graciela Bueno Estuvieron aquí En Venezuela Estuvieron en Venezuela Cuando Tito Rodríguez Vino a Venezuela Estamos hablando De los años 60 Si Esos son los años Que Frank Grillo Estuvo aquí Con Graciela También Una gran orquesta Permaneció por mucho tiempo En el Paradeon Fue Una de las mejores orquestas Que pasó por allí Frank Grillo También tenemos Que el 3 Pero de 1913 Nació 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 Nico Membiela Tremendo vocalista cubano Nico Membiela También tenemos Que nació Barbarito Diez El rey del danzón ¿Cuándo? En 1909 1909 Barbarito Diez Ya ustedes saben Ya ustedes saben Sufrió de diabetes Le imputaron una pierna Y bueno Hasta que murió Pero que legado Nos dejó Barbarito Diez Lo que es la Aragón Y Barbarito Diez Bueno Lo máximo de Cuba También tenemos Por aquí Que murió Patato Valdés Carlos Patato Valdés Eso fue en el 2007 Un músico cubano Un gran percusionista Un hombre Con Con mucha velocidad En las manos Y que Se afincó mucho Pues en Cuando eran Cuatro tumbadoras Tres tumbadoras El dos tumbas Y el quinto Él Fue perfeccionando Eso Y Y en verdad Fue un gran percusionista Sin lugar a duda Patato Valdés También por aquí Tenemos que El murió Nació Justo de Tancur Cuando nació En 1940 Ese vocalista Cubano Alcubiche El matancero Como se le dice Ahorita radicado En Puerto Rico Bueno Está Trabaja entre Puerto Rico Y Nueva York Siempre Justo de Tancur También vino Mucho a Venezuela En esa década De los 60 70 80 Y hasta los 90 Justo estuvo Viniendo acá Con su gran orquesta Tuvo una gran orquesta Donde estuvo Borín Cuba Cubanos Y puertorriqueños Por cierto Él invitó A Dimas Pedrosa Un gran cantante Venezolano Gran vocalita Dimas De Dimas Con Federico Y su combo Latino Y lo llevó Allí Allí estaba Tito Roja Empezó Tito Roja A cantar Con 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 Justo de Tancur En la hora En Cuba En Cuba Y el dúo De esa época Era Tito Roja Cantando Salsa Brava Salsa Dura Y Dimas Pedrosa Dimas grabó Como dos temas No me acuerdo exactamente Qué tema grabó Pero lo pegó Pegó uno A los temas Que él cantó Con Tito Roja Con Justo de Tancur Quise decir Bueno También tenemos Por aquí Ya terminando Las efemérides De este mes Que El día 7 Pero de 1935 Nació Ese gran Compositor mexicano Como es Armando Manzanero El enanito Pero Tremendo pianista Y tremendo compositor También en los años 60 Hizo un gran fulor Armando Manzanero Y a posteriores También siempre Estaba en el tapete También el 7 De este mes Pero de 1949 Nació Freddy Coco Ortega Un vocalista Venezolano Caraqueño Y también Andy Ortega Este Nació El primero Los hermanos Ortega Este El Coco Nació Aquí dice el 7 Pero yo creo que fue Por ahí Ya finalizando el año Y su hermano Andy Si nació el primero Ellos dos Se dedicaron mucho A lo que es Lo Matancero La verdad que Coco Hizo historia Con Lo Matancero Todavía Estuvo parado Como 4 o 5 años Se fue a Miami Y se regresó Y armó otra vez Coco y su sabor Matancero Como se le suele Y el pianista cubano Rubén González También Nació Murió Perdón En el 2003 Ese gran pianista cubano Como es Mario Rubén González Bueno Esas son las efemérides De este mes Recordando pues Un poquito A esos Cantantes Vocalistas Músicos Músicos De esa época Bueno Vamos a seguir entonces Con la buena música La música de Perlavision Radio TV Punto com Y su programa Soco Salsa 74 Todos los jueves De 3 a 5 de la tarde Por esta gran emisora Y ya integrada La 99.1 FM Perlavision Así que estamos Bien contentos pues Porque el año Lo vamos a finalizar Como dice El fenómeno Con todos los hierros Y el aparato Bueno Ahora La cachimba De San Juan El sonero clásico Del Caribe Eso Lo canta Oscar Papelón Martínez Oscar Papelón Martínez Es un fundador También del sonero clásico Del Caribe Y cumple años Ahorita le digo Cuanto cumple Oscar Papelón Martínez Que todavía Goza un imperio En Tarima Vamos a oír La cachimba De San Juan Suénala Carlos Llegó la hora De fumar La cachimba De San Juan No sé qué misterio Tiene Todos las quieren Comprar La cachimba De San Juan El querido chuponcito Nunca la quiere soltar La cachimba De San Juan Se la lloran Las mujeres Todas las quieren Fumar Porque dicen Que le excita Las penas Del corazón Y tú ¿Qué dices? Te la vas A fumar La cachimba De San Juan No sé qué misterio Tiene Todos las quieren Comprar La cachimba De San Juan El querido chuponcito Nunca la quiere soltar La cachimba De San Juan Se la lloran Las mujeres Todas las quieren Fumar Porque dicen Que le excita Las penas Del corazón Fumale La cachimba San Juan Fumale La cachimba San Juan Fumale La cachimba San Juan San Juan Barijón Para gozar Fumale La cachimba San Juan Fumale 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 La cachimba San Juan Si no bailas Mi nena No quiere gozar Fumale La cachimba San Juan Las mujeres Si la lloran No quiere soltar Fumale La cachimba San Juan Si no te la fuma Te vas a quedar Fumale La cachimba San Juan Y a mí me dicen El macaracayista Fumale 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 La cachimba San Juan Dale un chuponcito Para vacilar Fumale La cachimba San Juan La mujer De Antonio La quiere fumar Fumale La cachimba San Juan En tres continentes La voy a gozar Fumale La cachimba San Juan Esta cachimba La quieren Tolarizar Fumale La cachimba San Juan Los muchachos de tonero Se la quieren Llevar Fumale La cachimba San Juan La cachimba La cachimba La cachimba San Juan Sonero clásico Del Caribe Sonero clásico Del Caribe Un sonero Que Carlos Emilio Landaeta Fue su fundador El popular Pan con queso Y este Oscar Papelón Martínez Pues sigue Vigente Papelón El 24 de este mes El día 24 De este mes Va a cumplir La bicoca De 65 años Y Bueno Está fresquecito Está como una lechuga Pues Ahí le vieron Esa Esa improvisación Muy buena De Oscar Martínez Papelón Ya le estoy buscando Algo de las festividades Que se van a hacer Acá En Margarita En el mes de diciembre Pero las tengo Extraviadas En este momento No sé que se hicieron Ya me perdonan esa Pero bueno Está bien Vamos a seguirla buscando Por aquí Con paciencia Por paciencia Bueno Aquí está Aquí está Aquí está La festividad La festividad De la isla Margarita Diciembre Hoy es 6 San Nicolás de Bari En Por la Mar Son las fiestas De San Nicolás de Bari Hoy se celebrará O se celebró Una misa Esta mañana Y esta tarde También se va a celebrar Otra Otra misa Y la festividad Es alrededor De De esa iglesia Que hay mucha gente Que está por allí Y que sabe Que esas festividades Año a año Se festejan No con bombos Y platillos Pero se festejan Después tenemos El día 7 O sea mañana Nuestra señora De la calidad Del cobre Ese es allá En el Guamache En el Guamache En la zona sur De acá Por la mar De Margarita Pues quise decir Ahí también se celebra Estas festividades También tenemos Que el 8 La Inmaculada Concepción Pero en Juan Griego Donde los atardeceres Son bellísimos Allá En Juan Griego La gran bahía De Juan Griego Tenemos que también Que el 12 De este mismo mes También nuestra señora De Guadalupe Allá en Robledal Robledal Allá también se festejan Estas Grandes fiestas Patronales Y por último En lo penúltimo San Rafael De San Francisco De Macanao Allá en Macanao En la punta Donde está una gran playa Como la pared También se Hacen estas festividades Todos los años Con bombo y platillo Por allá Y por último En San Juan Evangelista También en Juan Griego O sea que Juan Griego Tiene hoy Este mes Tiene dos fiestas El 8 y el 27 El día de mi cumpleaños Voy a ver si voy Ese día para allá A ver si me invita Un personaje Muy populoso De allá De Juan Griego A ver que pasa por allá Bueno También queremos Hablarle un poquito De Adrián Adrián Cisnero Adrián Cisnero En Italia Si tenemos conexiones Con Italia Si alguien me está viendo Por allá por Italia Conoce exactamente No sé En qué Creo que es Está en Milán En Milán Correcto En Milán está Adrián Cisnero Muy buen amigo Del doctor Iván Acuña Que es mi gran amigo También Él me mandó Esa producción Y yo le mandaba Unos mensajitos Por allí Para ver si nos podemos Comunicar Y podemos salir Al aire Al amigo Adrián Que es bajista Estuvo mucho tiempo También con Oscar de León Adrián Cisnero Grabó con Fabio Yangni Un gran pianista Fabio Yangni En el piano Efraín Iriarte En la percusión Jordi Piedra En las congas Olanzi Carpio Eugenio Samón Son las trompetas Carlos Napolitano En el trombón Juan Carlos Vega Coro y voz En Olvida Esa En el único tema Lo demás lo canta Él Y Julio Bravo También en los coros Así que Bueno Si alguien está Por allá Por Italia Y conoce A Adrián Cisnero Pues Dígale que aquí En Venezuela También le queremos Promocionar su música Que es muy bueno El CD Yo lo tengo Y en verdad Creo que ya Como que le Radía un tema Creo que fue un tema Que salió al aire De Adrián Adrián Cisnero Bajista Venezolano Vamos a dar unos saludos Antes de irnos A la otra música El otro tema Que viene Por ahí Es un tema De La salsa líder Nuestra salsa líder La salsa líder Vocaliza Jackson Vera Jackson Vera También como Albóndiga Es un gran Trombonista Gran compositor Y también canta Y ustedes van a oír A Bacalao Interpretándolo El mismo Jackson Vera Bacalao Salsa líder Que bueno Que bueno La verdad es que vamos a oír Ese tema ahorita Dentro de muy poco Quiero también Darles las gracias Pues A grandes Personas Que están en audiencia Como es Precisamente La locutora Modelo Y actriz Marina Pulido Está también La sociólogo Y moderadora Rosa Margarita Maciel También está en Sintonía De Perlavisionradiotv.com También tenemos Que La animadora Y locutora Daniela Malavé Que también hace vida Ahí en Llevecae Mundial Mundial Es una emisora Hermana Que también tiene Programas de salsa Aprovecho de Saludar A Wilmer González El revolucionario De la salsa Tengo una invitación De Wilmer Para el próximo Sábado Para estar en su Programa Salsa Comentario Y algo más Así que vamos a hacer Todo lo posible Por estar el sábado Un buen rato Con Wilmer González Allá En esa Prestigiosa Emisora Como es Llevecae Mundial Que también Perlavision Alimenta A esa gran emisora Para que salga Para Venezuela Margarita Y el mundo Entero O sea que ese Programa también Lo pueden ustedes Escuchar Y ver Por Perlavisionradiotv.com También quiero Darle un buen saludo A la actriz Y humorista Zulay Martínez Acá ella Hace vida Con nosotros Acá en En Pampatar No En La Asunción Está ella Zulay Martínez Bueno esos son Los salsa saludos También al amigo Borges Cedeños Que hace mucha salsa Acá también En la 98.1 Creo que está Los sábados Con un gran programa De salsa También quiero Saludarlos Bueno hay infinidades De 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 gente Que hay que Saludarla Pero Se me va Y el tiempo En eso Ah que era No le he dicho Los teléfonos Se me pasaron Los teléfonos 0416 197 77 28 0416 197 77 28 Para su mensajito De texto Es bueno Siempre Donde estén En la parte que estén Que nos reporten Pues en la transmisión Mira se está oyendo bien Estoy en sintonía Y si me dan su nombre Pues con mucho gusto Pues Este Yo Les haré pues Ver A toda esa audiencia Que ustedes están en sintonía Y que estamos Pues Siempre en este interview Muy interesante Que es La salsa Los programas de salsa Que se hacen acá en la isla Porque somos el tren Salsero El tren Salsero Lo componemos Como alrededor De ocho personas Que tenemos el gusto El placer Pues Y el honor De darle A los melómanos Lo que les gusta Pues Entre lunes Y lunes Hay muchos programas De salsa acá Y Estamos difundiendo Pues este género Acá en la isla De Margarita Bueno y sin nada Preámbulo Vamos a oír Entonces Bacalao En la voz de Nada más y nada menos Que Jackson Vera Con su salsa líder Vamos a rodarla Carlos Suéltalo Música 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 Te conozco Te conozco Bacalao Conmigo Tú no te metas Te conozco Bacalao No trates de persuadirme Siempre que te veo Me dices Mis panas Estoy arrancao Conmigo Tú no te metas Te conozco Estás al lado Tengo que cerrar Las puertas Y ventanas De mi casa Cuando te veo Caminar Y pegadito Le pasas Que muchacho Tan incordio Que tipo Más agarrado Conmigo Tú no te metas Te conozco Estás al lado Te conozco Bacalao Aunque venga Disfrazado Te conozco Bacalao Aunque venga Disfrazado No vengas Conmigo Y lado Yo conozco Tu tumbao Te conozco Bacalao Aunque venga Disfrazado Y ahora El homenaje A Héctor Salsa líder Le ha brindado Te conozco Bacalao Aunque venga Disfrazado Y quítate esa Más cara Te conozco Acalao Te conozco Acalao Aunque venga Disfrazado Tú no me Tú no me Quítate esa Ni un peso Te conozco Estás al lado Te conozco Acalao Aunque venga Aunque venga Disfrazado Aunque venga Disfrazado Te conozco Acalao Aunque venga Disfrazado Déjate de Déjate de Cuento Esos cuentos Yo lo sé Contigo Yo siempre He tenido Cuidado Te conozco Acalao Aunque venga Disfrazado Homenaje muy sincero Homenaje muy sincero Te conozco Acalao Aunque venga Disfrazado Homenaje muy sincero Te conozco Bacalao Eso lo impuso Willy Colón Con Héctor Labó En esos años dorados Que ellos tuvieron Y ahora No funciona Salsa líder Con el líder El trombonista Jackson Vera Jackson Vera Echarallave Si mal no recuerdo Jackson Vera Este Ha hecho pues Mucha música muy buena Tipo bailatino Tres trombones Y un Una flauta En varias En varios temas No en todos Jackson Jackson un buen amigo Eh Está poder ir Para acá Para Margarita Vamos a ver Cuando puede Jackson Estar por acá Con su buena música Este CD contiene Oye mi gente Pal litoral El pin Que después se lo pongo Vámonos de aquí La vanidad Don Goyo Sabrosón Muñeca Bésame mucho Bésame mucho Bacalao Todo el mundo Quiere bailar Y el cantante Aquí dos temas De Héctor Lavó Como el cantante Y Bacalao El cantante Lo canta Es Es Ya le voy a decir Hernando Blanco El muñeco Que le dicen El muñeco blanco Ese es el que canta El cantante Más adelante Vamos a oír El cantante Así que Estamos acá En perlavisionradiotv.com Con nuestra señal De punta Para Venezuela Margarita Y el mundo Entero Ok Así que Full sintonía En todas partes Y por Perlavision La 99.1 FM También un gran saludo A uno de nuestros Técnicos Locutores Y moderadores Como es Alberto Espinosa Que también está En el equipo De producción De Perlavisionradiotv.com Y a la señora Xiomara De Mier También También asistente De producción De su Querido esposo Carlos Mier El director general De esta Tremenda emisora Como es Perlavisionradiotv.com Bueno Azocosalza Yo le dije Como era lo de Azocosalza Que ya ves ¿Verdad? Pero los que no oyeron Les voy a leer Un poquito De lo que somos nosotros Azocosalza Es la asociación De coleccionistas De la salsa En toda Venezuela Fundada por el profesor Elio Navas En la ciudad De Caracas El 27 de febrero Pero de 1974 En el 74 Azocosalza Es una organización Que por más de tres décadas Ha tenido como objetivo Fundamental Fundamental Perdón Promover actividades Que contribuyan A la difusión Y fomentación De la música Afrocaribeña En este caso La salsa Tanto a nivel nacional Como internacional Nos especializamos En reportajes De prensa Videos De orquestas Libros Revistas Proyecciones Fotografías Desde la década De los años 50 En adelante Aparte de eso Tenemos Una exposición De salsa Permanente La teníamos En Valencia Y ahora está En Caracas Ya para el año Próximo La vamos a tener En un sitio Específico Que se está Discutiendo Allá El profesor Elio Navas Con el vicepresidente De Azoco Salsa Como es José Cheo Guevara Están viendo En que localidad Nos interesa Mejor estar Exponiendo Lo que Mucha fotografía Libros Videos Películas Artistas Que usted No se imagina La mejor exposición De salsa La tiene Azoco Salsa 74 También tenemos Un blog Spot Ya se los voy a decir Cuál es el blog Spot Tenemos un blog Donde ustedes Se van a meter Y ustedes van a Bueno Se van a distraer De lo lindo Y a disfrutar De todo Lo que tenemos ahí Lo que tenemos ahí Es la cuarta parte Lo que podamos tener En vivo Y en directo Cuando la exposición Este en el aire La página web Es www www.azocosalsa74 www.azocosalsa74.blogspot.com 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 Si ustedes se metieran ahí Bueno Van a estar muy satisfechos Porque van a ver fotos De muchas décadas Hasta la actual Bueno Viene el El momento Cuando son las 4 de la tarde Acá en esta Maravillosa isla La perla del Caribe Margarita Viene el momento De antaño El momento de recordar Es vivir Bueno El momento de recordar Es vivir Lo vamos a hacer Esta vez Con los megatones De Lucho Los megatones De Lucho González Los megatones De Lucho En la época De los 60 70 Era una De las orquestas Donde Era una orquesta Bailable Bailable Y también Le metía durísimo A la salsa Pero muy bailable Entonces los megatones Hicieron furor En aquellos tiempos En los años 60 Y 70 Estuvieron en el Viejo terminal De La Guaira Donde estuvieron en Tarima Con muchas personas Importantes Y muchas orquestas Latinas Que en ese momento Llegaban a Venezuela Porque Venezuela Era el emporio De la salsa En los años 60 Y 70 Por acá Desfilaron Muchos artistas Internacionales Como Tito Rodríguez Tito Puente La Lupe Celia Cruz Medellín Colombia Nos está saludando Que bueno La gente de Medellín Colombia Por cierto que ahora Son las ferias de Cali Donde están todas Las orquestas Habidas Y por haber Internacional Me dicen que esas Esas festividades En Cali Lamentablemente Para nosotros Es un poco incómodo Porque Empiezan creo que El 23 Y terminan El 1 de enero Pero allí En Cali Las gamas O sea Lo mejor De las orquestas Del mundo entero Desfilan por ahí Me dicen que no hay tiempo De verlas todas Van todos los coleccionistas De la salsa Talleres de salsa Van todos los profesores Habido y por haber De todo el mundo entero La verdad es que El conglomerado allí En Cali Colombia Es digno De estar allí Lamentablemente Pues este año No podemos ir Pero es posible Que para el año que viene En la En el 40 aniversario De eso 40 aniversario Dije 74 Al 2014 Son 40 años Es probable Que hagamos un especial De allá de Cali Colombia Vamos a hacer Todo lo posible Por estar en esa feria Porque en verdad Que esas ferias Son fabulosas Todos los cuentos Que tengo Son positivos Y siempre he querido Ir para esa feria Pero vamos a ir En solicitud También de trabajo No solamente Divertirnos Porque uno Trabajando También se divierte Sino de De grabar Muchas cosas allí De hecho Un gran saludo A Yelixa Rodríguez La productora De El tour de la salsa Y El amigo Rubén Que van para Cali Van para Cali Van a grabar allá El tour de la salsa Así que Bueno Esa es una perlita Pues Que les tengo ahí Van y Van a hacer Varios programas Allá en Cali Espero que le vaya Muy bien Tanto a Rubén Como a Yelixa Rodríguez Productora De ese programa Y el conductor A A mi amigo Rubén Así que Espero pues Que tengan mucho éxito Allá en Cali Colombia Y los amigos De Medellín Bueno Chévere Que bueno Que nos están Escuchando Y nos están Viendo Acá en el programa Soco Salsa 74 Todos los jueves De 3 A 5 de la tarde Por esta su emisora Perlavisionradiotv.com Con la 99.1 FM Full sintonía Bueno Le estaba hablando De Lucho González Lucho González Los Megatones de Lucho Por ahí pasaron Grandes Vocalistas Uno de ellos Fue David Monte De Valencia El flaco David Monte Muy buen vocalista Pasó Pepe Acosta También Otro gran vocalista Y Enrique Llanes También Ya ha desaparecido Enrique Llanes Pasó por los Megatones de Lucho Vamos a ir Cuatro temas Entonces en cada tema Venimos Hacemos Una intervención Y seguimos Con el otro tema Cada tema De esos años 60 65 Que se grabó Este CD De muchos Que grabó Que grabaron Los Megatones de Lucho Vamos a soltar Entonces El primer tema De estos cuatro Seguiditos En Recordar Es Vivir En su segmento Recordar Es Vivir Suena la Carlito Cuatro de la tarde Y cuatro minutos Vamos a ver Voy a probar Si hay de bueno En esta salsa O aguanto Si hay entusiasmo Si hay alegría Con esta salsa Vendrán Otras más Si es incitante La melodía Hasta yo mismo Me pongo a bailar Pero como no soy soñador Vengan los que le gusten bailar Y si esta salsa Tiene armonía Entre las nenas Que llegan A bobo No pierdan tiempo Con la movida Que les derecha Salta O aguanto Ahora sí Y de tropical Mi ritmo Tiene salsa O aguanto A bailar todos Con caras Esta salsa O aguanto Y de tropical Mi ritmo Tiene salsa O aguanto O aguanto Coros millares Este ritmo Se botó Y de tropical Mi ritmo Tiene salsa O aguanto Baila Baila Con la buena Y vacila O aguanto O aguanto Sabor Y de tropical, mi rico, quieres lanzar guaguancón Oye, nena, ¿cómo ha sido esta salsa guaguancón? Y de tropical, mi rico, quieres lanzar guaguancón Salsa pa' ti, salsa pa' mí, eso es lo que quiero yo Salsa guaguancó Los Megatones de Lucho González Enrique Llanes, vocalista Enrique Llanes, ya desaparecido Nuestro gran amigo que fue Enrique Llanes Un gran vocalista, una gran persona Caraqueño Vamos entonces a oír el segundo tema El segundo tema lo va a cantar Pepe Acosta Si te contara, aquel bolero que también lo hizo muy famoso Tito Rodríguez En aquel tiempo, bueno, no se oía mucho Pero, o sea, no se oía mucho ese bolero Pero para esa época, ese bolero era a uno Y ustedes van a disfrutar de Pepe Acosta Los Megatones de Lucho Si te contara Vamos a rodarla Carlos Si tú supieras Mi sufrimiento Si te contara La inmensa amargura Que llevo tan dentro La triste historia Que noche tras noche De dolor y pena Llega mi alma Surgía mi memoria Como una condena Si lo supieras Que importaría Si te dijera Que en mí ya no queda Ni luz, ni alegría Que tu recuerdo es el daño más fuerte Que me hago yo mismo Por vivir soñando Con que tú regreses Arrepentirás Estaación de la vida A la luna más fuerte Bueno, la her faulto es el daño más fuerte E por vivir soñando No se oye hoy yo mismo Y en mí ya no queda No se oye hoy el día Que no te oye hoy Es el daño más fuerte Si no supieras que importaría Si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría Que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo mismo Por vivir soñando con que tu regreses arrepentida Si te contara Pepe Acosta con los Megatones de Lucho Sea el chocolatico que le teníamos a esta hora Cebolerazo De esos tiempos después Tito Rodríguez se encargó de catapultar ese tema Si te contara Bueno son apenas las 4 y 10 minutos de esta tarde y seguimos 4 de la tarde, 11 minutos Me repicó Alberto por ahí Estamos acá en PelavisionRadioTV.com Con su programa Soco Salsa 74 Vamos a seguir entonces con recordar de vivir Este es un segmento que de vez en cuando no siempre lo van a estar viendo y oyendo Siempre y llanamente que cuando yo tengo la inspiración de hacerlo Pues me busco esos temas bien sabrositos de aquellos años 60 y 70 Y se los ponemos para recordar esos viejos tiempos fabulosos que más nunca volverán Lamentablemente Pero bueno, recordar es vivir Eso es lo que hay Bueno vamos a oír ahora El tema se llama Los Megatones Precisamente Los Megatones Lo compuso Letra y Música de Lucho González Cantando el valenciano David Monte Se relaciona a Los Megatones y nombran a Nikita Grucho Aquel famoso ruso, presidente ruso que estuvo por allá en muchos años Y entonces se quiere decir que no son Los Megatones de Rusia Sino Los Megatones de Venezuela Bueno ponganle atención a la letra Vamos a rodarla entonces Carlos Música de Lucho González Que sus explosivos contienen ritmo con alegría Ya que ni quitas ni pones Olvida tus megatones Ya que ni quitas ni pones Olvida tus megatones Este ritmo tiene mil toneladas de megatones Olvida tus megatones Que vibra en las venas y así alegrarán los corazones Por eso es que quiero Ya que ni quitas ni quitas ni pones Ya que ni quitas ni pones Que cojas el ritmo de esta bombita de megatones Ya que ni quitas ni pones Olvida tus megatones Ya que ni quitas ni pones Olvida tus megatones Que buenos son mis megatones Que alegres son mis megatones Ni quitas aquí ni quitas allá Tus megatones no ponen nada Que buenos son mis megatones Que alegres son mis megatones Ay que buenos son sus megatones Que malos son sus megatones ¡Oh, va! ¡Qué buenos son mis megatones! ¡Qué alegrés son mis megatones! ¡Ay, qué malos son sus megatones! ¡Qué alegres son mis megatones! ni quita aquí, ni quita allá, los megatones no valen nada. Los megatones, con los megatones de Lucho, el valenciano David Montes, ese gran vocalista de esa época. Bueno, vamos a cerrar nuestro segmento de Recordar es Vivir con otro tema también delumbrante para la época y después se hizo muy famoso en varias orquestas que hicieron ese tema, bueno, con otras versiones, por supuesto, ¿no? Trompeta, trombones, otro con puro trombón, otro con puro trompeta, en fin, pero hicieron retumbar este tema. Quise cerrar con este tema que lo canta el recordado Pepe Acosta. Se llama Patumbar la Caña, así que disfruten de este temazo y aquí termina, pues, Recordar es Vivir, mas nosotros seguimos aquí en la salsa irreverente, la salsa pura, puro talento nacional para los melómanos y salsómanos que conocen, saben de eso y para el público en general. Así que vamos a sonar ese tremendo tema. Patumbar la Caña. ¡Vaya venerado! ¡Coger marciate en la mano! ¡Vaya para guardarraí y tumba la caña, mulato! Pa' tumbar la caña, pa' tumbar la caña, pa' tumbar la caña, tú te busca un alacrán, lo busca de cuatro patas, con coca como un machete, que corte de la raíz y dale pa' que, pa' que te. Pa' tumbar la caña, pa' tumbar la caña, pa' tumbar la caña, tú te busca un alacrán. Cuando dan las cuatro y media, en punto para comer, el alacrán cortador no se puede contener. Pa' tumbar la caña, pa' tumbar la caña, pa' tumbar la caña, tú te busca un alacrán. ¡Qué buena está la comía, y será el alacrán contento, que con pan tengo yo sí, malanga y mojito y leño! Pa' tumbar la caña, pa' tumbar la caña, pa' tumbar la caña, tú te busca un alacrán. Pa' tumbar la caña, pa' tumbar la caña, pa' tumbar la caña, tú te busca un alacrán. Pa' tumbar la caña, pa' tumbar la caña, pa' tumbar la caña, tú te busca un alacrán. Le llaman la lapaguita, suelta el machete pa' un lado, agarre la cucharita, y abusa ese manolado. Pa' tumbar la caña, pa' tumbar la caña, pa' tumbar la caña, tú te busca un alacrán. Pa' tumbar la caña, pa' tumbar la caña, pa' tumbar la caña, tú te busca un alacrán. ¡Ay, ya busca los chicos, viva! ¡Vamos a! Pa' tumbar la caña, pa' tumbar la caña, pa' tumbar la caña, tú te busca un alacrán. Pa' tumbar la caña, pa' tumbar la caña, pa' tumbar la caña, tú te busca un alacrán. Bueno, Manuel Aos, se acabó la movienda. Para tumbar la caña, bien sabrosito. Bueno, retroceda en esa época. Es un temazo, eso brincaba, bueno. Bueno, eso le levantaba un muerto, para la época. Ahora, bueno, tú lo oyes y dices, bueno, pero todavía tiene su sandunga. Bueno, son las 4 y 15, 16, 17 minutos en vivo, en directo. La verdad es que no voy a decir mal ahora, sino porque Alberto está encima de mí. Está bien, está bien, está bien. Alberto Espinosa, locutor, animador, productor, está con nosotros. Tenemos un gran aliado, también hace equipo con todos nosotros. Por acá le tengo la prensa salsera. Esta es una revista, si se quiere, nueva en este sentido, ¿no? Nueva, porque aquí a veces no puedo guardar la cosa porque estamos zurdos hoy. Aquí se ve bien. Se ve bien ahí. La prensa salsera. La prensa salsera, pues, está cada dos meses en una revista de la capital de la República. Y un artículo es muy bueno. Estoy esperando la última que me debe de estar llegando mañana y el próximo jueves. Se las voy a comentar. Esta es una de las últimas también, donde está Gerardo Rosales, Mr. Tambó. Gerardo reside en Amsterdam. Un gran percusionista, un gran artista, Gerardo Rosales. En la portada está Héctor Lavoie Colón, el archivo de Fersan, ese gran fotógrafo Fersan, que hizo las fotos inolvidables de esa época de Swing Latino. Swing Latino también fue una de las revistas pioneras. La primera revista de salsa que salió en esos años 70 fue Swing Latino, del amigo Ángel Méndez, allá en la capital de la República. La revista, lamentablemente, no duró mucho tiempo, dos años, tres años, algo por el estilo. Y después hubo un receso, pero un receso muy largo, para que esta revista, que en este tamaño que la tengo, la pasaron. Este es el tamaño original de ella, pero ahora con otro formato. Está muy bien diseñada. Una tremenda revista. Y, bueno, a sus productores, directores, les auguro, pues, un buen porvenir con esta revista. Les voy a leer algo de lo que sacan en los tips. Acá, por lo menos, hay un tip donde dice, Luego del éxito obtenido con De Qué Vale Amar, el dúo juvenil, salsero, Sergio y León, que son los hijos del reconocido, el Diablo de la Salsa, pues, Oscar de León. Pero ellos son conocidos como Los Lázaro. Ellos estuvieron aquí haciendo una gira de medio hace un par de meses aproximadamente, Los Lázaro. Estrenan su segundo sencillo promocional, se llama Otra Mujer, donde cuentan con la destacada participación del sonero del mundo, Oscar de León, su padre. Así que Jimmy también está haciendo una gran producción. Jimmy viene mucho a la isla de Margarita. Jimmy, el león, también hijo de Oscar, también ha hecho muchas cosas buenas por acá, por la isla. Y un ídolo en Perú, también debe estar en Perú en este tiempo. Pero el 24, me dijo que el 31 estaba acá, el 31 de diciembre, iba a cerrar acá en Margarita con la orquesta Revelación de acá de la isla, que es la que tiene, es la yunta de Jimmy, el león, acá en la isla. Él viene solo y la orquesta ya está ensamblada para él. Así que vamos a disfrutar de Jimmy a partir del, creo que el 26 llega Jimmy a la isla. También tiene el Pavarotti de la Salsa, Tito Nieves, se dedica al mundo de la producción musical, sin abandonar su vida artística, creando su propio sello disquero llamado Tito Nieves Music Corp, con el que él saldrá su nuevo CD. Así que Tito Nieves también va a estar produciendo él mismo. Qué bueno que también los artistas se aboquen a tener también su disquera. Es muy importante porque aquí se adolece mucho y más el talento nacional. Nos cuesta mucho el talento nacional. Por eso es que yo pienso, a mi manera de entender todo esto, que un programa semanal de dos horas es como muy poco tiempo, porque es cada ocho días. Entonces hay que promocionarlo de uno, lo nuestro, la salsa nacional. Porque la internacional ya está sembrada. Ya todo el mundo conoce quiénes son esos artistas, quiénes fueron. Y en verdad, y suena una música espectacular. Pero nosotros, los que estamos haciendo salsa acá, por lo menos en la isla, nos llegan muchas producciones nacionales. Nuevas, viejas, de todas formas. Y las viejitas también tienen su... Tuvieron su vigencia. Y también hay que sonarla. Por eso que yo tengo ese segmento Recordar es Vivir. Porque tengo mucha audiencia contemporánea. Y me han pedido que saque del baúl de los recuerdos con pinza todos estos temas de Recordar es Vivir. Y bueno, y así poco a poco lo vamos sacando del baúl de los recuerdos. Tenemos también que el 24 y 25 de noviembre, César Miguel Rondón, ese es otro que estuvo en una época dorada en la salsa en Venezuela, allá en la capital, presente en el Centro Comercial Cultural Corbanks, o presentó el libro de la salsa en vivo, donde hace un recorrido a través de la historia de la salsa, desde el son hasta la salsa de nuestros días, acompañado por Alfredo Naranjo y El Guajeo. Alfredo Naranjo, otro destacado músico venezolano, un gran vibrafonista, hace vida en Caracas. También tiene unos grandes cantantes como Edgar Dolor Quijada, uno de sus cantantes estrella. Un saludo para Edgar Dolor. También un saludo muy grato para Carlos Hurtado Padre, que ayer lo vi y estuvimos conversando también. Carlos Hurtado Padre también tuvo una orquesta llamado Óyeme. Por ahí pasaron las grandes luminarias de la salsa. Yo me acuerdo que en los años, serían 80 más o menos, 70, 80, en la Rinconada, se hacían esos matines, todos los domingos, de las 3 en adelante. Y ahí estaba Carlos Hurtado y Carlito Hurtado Jr. también, con la charanga así en fuego. Y bueno, ahí las descargas eran muy sabrosas y siempre íbamos allí a troparnos con esos grandes cantantes, esos grandes vocalistas. Ahí hicimos muchas amistades con mucha gente. Bueno, vamos a seguir con la música antes de seguir desgrosando un poquito lo que es la prensa salsera, que es una revista bimensual. Bueno, y ahora volvemos a la época media, vamos a decirlo de esa forma. Bueno, nació salsero, ese es el tema, nació salsero con aquella orquesta café, que también se impuso mucho en Venezuela. Su cantante, Joey Ruiz, fue uno de sus cantantes, el popular, el duro de la clave, Joey Ruiz ya ha desaparecido. Y Javier Plaza, Javier Plaza hace vida allá en Alemania. Javier Plaza. Entonces Javier graba este tema, nació salsero con la orquesta café. Vamos a sonar entonces este tremendo tema de la época también de los ochenta. ¿Suena la, Carlos? Elena, tírame mil. Son las tres de la tarde, en el martes de carnaval, a Odelina Vázquez se va a la maternidad. Y es lo que llega. Le salió un doctor. Señora, pase aquí, por favor. Me la veo mal, enfermera, tomele la atención. En ciudad no está, la señora le respondió. No me tome la atención, pase de al pabellón, que este es un varón. Y en el pabellón, se oyó su antito, pero melodioso, que este niñito, que me dijo asombrado, me quedó perfecto. Y dijo con voz muy alta, nacido salsero, y dijo con voz muy alta, nacido salsero. Nació salsero, nacido salsero, nacido salsero, nacido salsero. nacido salsero, nacido salsero, nacido salsero. Nació salsero. Ay, que mira cómo baila, mira cómo goza, cómo mueve la cintura. Rumbero bueno. Nació salsero, Nació salsero, Nació salsero, El Riquel Salsero Yo le pongo el Riquel Salsero Yo le pongo el Riquel Salsero Yo le pongo el Riquel Salsero Nació Salsero, que sabrosita esa letra Con Orquesta Café, una orquesta que hizo mella en sus buenos tiempos Como le dije, su grande protagonista, los vocalistas Carlos Cutimba Espósito, que también hace vida allá en París Javier Plaza, que está en Alemania Y el que se nos fue, el duro de la clave Joey Ruiz Disfrutaron de ese tremendo tema Bueno, nos quedan como 4 o 5 meladitos más Bien sabrositos Vamos a decirles entonces un poquito, hablarles también de lo que la revista tiene Hay por acá algo de Argenis Carrullo También el Volcán de América Como se le conoce Argenis Carrullo tuvo mucho tiempo también en la dimensión latina Y hacía tarima con nada más y nada menos que con Andy Montañez El puertorriqueño Andy Montañez Argenis Carrullo Dice el acá Con orgullo maravino Proclama que el Zulia le debe el éxito y la fortuna Que lo acompañó Desde que descubriera el enorme talento que llevaba en su sangre Dice Argenis Su terruño se convirtió en su principal fanático A Maracaibo le debe la vida Y a sus habitantes el cariño y el recuerdo Que lo mantendrá siempre vivo a través de sus canciones Así que Argenis Carrullo, caramba Todavía sonando durísimo allá en el Zulia Michael Puche también También otro amigo Michael Puche que tiene tremendo orquesta también Esas son como decir Lavillo y Los Melódicos pero en el Zulia Lavillo por decir algo Es Argenis Carrullo Y Los Melódicos Michael Puche Y de tercero pero ahí bailando pegado Los Blancos de Maracaibo Y que blanco Pero La Salsa de Acero también Este es un programa De lunes a viernes de 13 y 30, 5 y 30 La mejor salsa de todos los tiempos La Salsa de Acero Con el amigo José Gregorio Acero Allá Es para que ustedes vean amigos Del exterior Que se está haciendo bastante salsa Acá en la capital Y nosotros acá en Margarita humildemente pues los navegados como se nos dice Porque casi todos somos navegados Franklin K La Reliquia de la Salsa está aquí con nosotros Y ese es otro navegado Wilmer González Revolucionario de la Salsa también navegado Alvis Pinto de Caracas Con Salsa y Control también navegado Este Borges Cedeño si es de aquí Borges Cedeño si es de acá ¿Quién me está por ahí? Ah Víctor Prada Valles También es navegado Este es de Maracaibo, Estado Zulia Víctor Prada Valles ¿Quién más te puedo nombrar? Ah Crisanto Romero y Alí Romero Los hermanos Romero que hacen salsa también aquí También son navegados Iván Villarruel Pero ese sí no es navegado, ese es de aquí Uno de los principales Iván Villarruel De mucho tiempo Iván ha hecho buena música Ahora un poquito retirado, vamos a decirlo Por ahora Iván Estuvo muchos programas muy buenos De salsa acá en la isla de Margarita Ahora está en otras actividades Pero me dijo que pronto, creo que en enero Va a estar nuevamente al aire Iván Villarruel Bueno, entonces vamos a seguir entonces con el otro tema Vamos entonces al otro tema Para ver si nos da la hora Y podemos concluir Porque nos faltan todavía cuatro temas Bueno, ahora Don Goyo Don Goyo precisamente lo hizo muy famoso El gran combo de Puerto Rico La Universidad de la Salsa Salsa Líder le hizo su arreglo especial Como Jackson Vera lo suele hacer Y el muñeco El muñeco blanco Como se le dice Arnaldo Blanco El muñeco Interpreta este gran tema El Goyo O Don Goyo Suena la carro Encontraron a Don Goyo Muertecito en el arroyo Amarrado con más agua Loma solito en el agua Que lo mataron por celos Eso fue lo que vieron Y ahora se están preguntando Que quién fue que lo mató Yo no estaba en el arroyo Cuando se murió Don Goyo Que pregunten, que pregunten Que averigüen el empronso Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue, que lo mató Oye, a mí no me metan en ese lío Yo no sé qué fue lo que pasó Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue, que lo mató Dice que en el entierro estaba Jackson Con su salsa libre y un menaje le rindió Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue, que lo mató Oye, que fue las cinco en la mañana Estaban tus caballeros Que donde hay un fallecío Y ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue, que lo mató Que comenten y pregunten Que averigüen el empronso Don Goyo en el arroyo Ah, sabrosito ese tema Bien sabroso La Universidad de La Gaita Lo puso a valer Y ahora Salsa Líder De Jackson De Jackson Vera Ese gran trombonista venezolano Puro talento nacional Y en la voz de Arnaldo Blanco Mejor conocido como el Muñeco Blanco Nos interpretó ese gran tema Bueno, PerlaVisionRadioTV.com Y a Socosalsa74 Tienen el gusto y el honor De presentarle todo Pero todos los jueves A las 3 de la tarde De las 3 a las 5 de la tarde Este programa Dedicado al talento nacional A nuestro folclor nacional De esa palabra llamada Salsa Esa palabra mágica Que Fidias Danilo Escalona En el año 66 Puso en el tapete La puso en la boca de él Y le metió Como se dice un ventilador Y bueno Se regó por todo el mundo entero Y gracias a él pues Hemos difundido La salsa venezolana La salsa venezolana La salsa criollita Como les dije antes Hay aproximadamente Hay aproximadamente 200 orquestas En la capital de la república Una mejor que otra Y trabajan 15 orquestas de 200 Inaudito, ¿verdad? Y hay campo para todos allí Y tienen sus producciones Pero les cuesta que le toquen los temas Y cuál es el deber entonces De nosotros Los radiodifusores Como vuelvo y se lo digo antes Un programa cada ocho días Bueno, una que otra vez Yo tengo a veces Un internacional Claro, o de abajo de la manga Tal y que se yo Esto y el otro Me lo piden O es un tema de verdad Muy bueno Y se los pongo No hay ningún problema Pero el 90% Tiene que ser talento nacional Porque el que está en el extranjero Y es venezolano O latino Por lo menos los venezolanos O de los venezolanos Les gustaría Que le pusiésemos Los temas De las orquestas Venezolanas Que difícilmente Las pueden oír por allá Ahora, las orquestas internacionales Las oyen Las oyen mucho Pero las nacionales Cuesta Entonces Se hizo este esquema Precisamente Para complacer A ese público Cautivo Y a la vez Necesitado De nuestras razas latinas Lo afrocaribeño Que es lo que llevamos En la sangre ¿Verdad? Eso es la razón De ser También en la revista La prensa salsera Hay un reportaje De Pamela Peña Pamela Peña Una tremenda Trombonista Y cantante Vocalista también Una venezolana Que rompe esquema En México Pamela reside en México Dice por aquí México no estaba En la ruta De ella Debía ser Una parada En México Pero por diferentes razones Me quedé aquí La gente Con su humildad Me recibió Y me dejó Seguir mi viaje Y no me dejó Seguir mi viaje A España Que era Mi destino Original España Pero dada la circunstancia Pamela se quedó En México Y todas estas artistas Que están en el exterior A posteriores Vamos a hacer Interview con Con ella Porque en verdad Merece y vale la pena Que se conozca más Un poquito más De Pamela Peña Una gran trombonista Venezolana Se las enseño por aquí Enseño un poquito De Pamela Pero se las voy a enseñar Mientras vamos Con el otro tema El otro tema El antepenúltimo Esa es otra orquesta Que dio mucha lata En esos años 60 70 Allá en el terminal De pasajeros Como son Las estrellas latinas Ahí también Cantaba Joey Ruiz Y precisamente Joey Ruiz Nos hace este tremendo tema Como es fuego Vamos a oír Este tema Y seguimos Proseguimos Aquí en Perlavisionradiotv.com Y a Socosalsa 74 4 de la tarde Y 43 minutos Se oye un grito A la esquina De aquella vecina Se oye un grito A la esquina De aquella vecina Que llamen a los bomberos Para que apaguen el fuego Que llamen a los bomberos Para que apaguen el fuego 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 Que llamen a los bomberos No me pare Mi ritmo sabrosito Fuego 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 Que llamen a los bomberos Se quemó Se quemó La casa En la parcelita Por estar jugando Con cartelita Fuego 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 Que llamen a los bomberos Me diré Quien fue Que prendió La rumba Fue la descarga En la tumba Fuego 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 Que llamen a los bomberos Na 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 Aguara ya Ten cuidado Con la candela Fuego 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 Que llamen a los bomberos Llamen 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 A los bomberos Porque si no Yo me pego Fuego Fuego Que llamen a los bomberos Poro 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 Oye bien Lo que te traigo Fuego 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 Que llamen a los bomberos Que paguera Que paguera Que paguera Echar candela Ella te falla Mi negra Fuego 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 No es No es el fuego Ese fuego En el 23 Sino fuego Y fuego Y fuego Bueno Estrella Latina Ya le puse Por ahí En pantalla Ese CD De hace mucho tiempo Estrella Latina Cantando al desaparecido Al duro El durísimo De la clave Joey Ruiz Bueno Desgrosando un poquito También a La prensa salsera Tenemos que Te tengo en salsa Esos son los sábados De 2 a 4 de la tarde Al son del 23 94.7 FM Con Zulay Millán Zulay Millán Hace ese tremendo Programa Te tengo En salsa Que bueno Que bueno Que bueno Eh Un saludo También allá En Valencia A A Rosario Castillo Una gran amiga Rosario Castillo Allá en Valencia También debo Saludar A José López José López El El popular Colirio Es una película También de De salsa Estamos esperando Que nos mande Un material Para poderlo Tener aquí Con nosotros Y hacerlo Público También En los sábados Pero de 8 A 10 de la mañana Está Swing Latino En la radio Del sur Swing Latino Ángel Méndez Y José Calzan Son los que están Ahí en Swing Latino Todos los sábados De 8 A 10 de la mañana Esto es lo que dice Esta revista Fabulosa La combinación Perfecta Fue Héctor Lavó Y Willy Colón Arreglista Trombonista Compositor Figúrate pues Ah Aquí están Las nuevas Producciones musicales Aquí hay varias Aquí hay varias Aquí está por lo menos La séptima Bohemia Son sin frontera Esa es una de las Últimas Producciones Internacionales Michael Stewart Tributo a Lou Ramírez Amanece Y sigue Caliente Muy buena Producción También tenemos La de Salma Éucaré La nena Sexy De la salsa Dulcemente Atrevida Ella Se pasea Por lo romántico Y por la salsa Dura Hace Los dos tipos De salsa Excelente Excelente Un saludo También a esa Gran vocalista Como es Acuamarina Acuamarina Dirige una fundación Allá en Caracas Y Me va a mandar Muchos detalles Para hablar Sobre esa fundación Que ella tiene Allá En la capital De la república Acuamarina Cantante También Arreglista Digo Compositora Quise decir Pronto Por acá Por la gila Ismael Miranda La última producción Aferrado A ti Se llama La última Del niño bonito De Puerto Rico Ismael Miranda También La salsa De la fe Con Alfredito De la fe La salsa De la fe Esas son Varias De De las Producciones Musicales Actuales Las nuevas Producciones Musicales Actuales También Tenemos Un Algo Muy especial De Mr. Tambor Gerardo Rosales Bueno Ya estamos Ya nos quedan Un par de melados Nos quedan Como 10 minutos Vamos a ver Si radiamos El Penúltimo Tema El penúltimo Tema De la tarde Que es Albóndiga Mix Con César Albóndiga Monge Aquí Vocaliza Sócrates Cariaco Sócrates Que ahora está Con los adolescentes O estuvo Con los adolescentes Y está en Proyecto A Vamos a ir a este tema Albóndiga Mix Bueno Ahora me toca a mí Sócrates De los adolescentes Con el gordito De oro De los montes De Camagüey Sacaron un ritmo Montuno Es Los campesinos Bailaron bien Montuno Que yo te traigo Montuno Para bailar Montuno De los montes De Camagüey Montuno Esa Montuno Que bueno va Montuno Con este verso Voy a empezar Montuno Desde que te conocí Sandunguiando Por doquiera Hay gordito De oro Quien te viera El trombón Improvisar Y a la hora De cantar Es orgullo Para mí Brindarte Un verso De gloria Inspirado Para ti Montuno 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 Albóndiga Caballero Y llegó La Pachanga La Pachanga La Pachanga La Pachanga Quien te va a dar Si muero en la carretera En China No me pongan flores Si muero en la carretera En China No me pongan flores que no, no me pongan flores, no me pongan flores, ay que no, 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 no me pongan flores, dámelas ahora, que quiero ver sus colores. Cabo de la guardia siento un tiro, ay, que me han herido, cabo de la guardia siento un tiro, ay, que me han herido, ay, que buena puntería, esa que tú has tenido, que me han herido, fue un disparo al corazón fudo, que de contra me ha sido yo. Acelera, Pedro, acelera, acelera y pon la primera, acelera, Pedro, acelera, acelera y pon la primera, pero que pon la primera, pon la primera, la segunda y la tercera, pon la primera, y si no pon la cuarta, pon la primera, y si te gusta acelera, pon la primera. ¡A la voz de ¡guadro! A la voz de ¡guadro! A la voz de ¡guadro! Ponme la mano aquí Macorina Pon, pon, pon Ponme la mano aquí Macorina Pon, pon, pon Que yo te digo que pon Macorina Macorina Y verás cuánto te quiero Macorina Que mi cariño es sincero Macorina Ponme la mano en el corazón Macorina Tengo máquina y yo voy a sesenta Tengo máquina y yo voy a sesenta Y yo voy a setenta Y yo voy a ochenta Y yo voy a cien Y yo voy a cien Albóndiga mix Fue el tema que Estuvieron pues disfrutando Todos ustedes El antepenúltimo Melao de esta bella Y cálida tarde margariteña Bueno muchachones Hemos llegado al final De nuestro programa Socosalsa setenta y cuatro Por Perlavisión Radio TV Cuatro de la tarde Cincuenta y seis minutos No están dando la hora Estamos en vivo En directo Desde el búnker De Por la Mar Aquí vemos toda la ciudad Espléndida Así que estamos Bien sabrosito Bueno Estuvimos bajo la dirección Y producción De Carlos Mier Hoffman Y su asistente Xiomara De Mier Y el equipo De producción Completo Bueno Será hasta el próximo Jueves entonces Con toda seguridad En vivo En directo Desde acá De los estudios De Perlavisión Radio TV Punto com Así que No me queda más Que decirle Que viene el último Melao Se despide de ustedes Salvador García Landaeta El supersónico De la salsa Que tengan un buen Fin de semana Cuídense mucho Y nos vemos En el espejo Chao Bye Nos vidrio Bebo Moré Perdón Bebo Moré El último El último Meladito Bebo Moré Con chun 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 Así se llama El tema De El extinto Bebo Moré El hijo De ese grande Como fue Benny Moré Chao ¿Eh? ¿Cómo? Oye Deja la baladuría Allá en la esquina Agarra a tu parejo Vente a bailar Se oye por las esquinas Un chuchuchuchú Se oye por los rincones Caballero Un bla 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 Se oye por las esquinas Un chuchuchuchú Hasta se oye por los rincones Caballero Un bla 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 Ay ¿De quién serás? Ay No hablen más Ay ¿De quién serás? Ay No hablen más Me critican Si voy a la tropical A bailar con la pobre Para gozar Me critican Si comparto con la gente Que ha nacido en cualquier barrio marginal Me critican Me critican Si me tomo Aguardiente Me critican Cuando yo Bailo en chemis Es que quieren ver la vida diferente Al latino que defiende su raíz Y se oye por las esquinas Y se oye por las esquinas Un chuchuchuchuchú Se oye por los rincones Caballero Un bla 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 Se oye por las esquinas Un chuchuchuchú Un chuchuchuchú Se oye por los rincones Caballero Un bla 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 Ay ¿De quién serás? Ay No hablen Si ayer Hablaron de mí Mañana ¿De quién hablarán? Siempre es la misma rutina El chisme nunca termina Si ayer Hablaron de mí Mañana ¿De quién hablarán? Si hablaron del presidente Que lo hablen de mí No pasa nada Si ayer Hablaron de mí Mañana ¿De quién hablarán? Oye Chuchuchú Por aquí Mira Bla 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 Por allá Si ayer Hablaron de mí Mañana ¿De quién hablarán? Oye Pero calla Tú vengo Cállame Esa lengua Si ayer Hablaron de mí Mañana ¿De quién hablarán? Oye Deja Bla 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 Y venga A bailar Mi mambo Dímelo Rubén No pasa nada ¿De qué? No ¿De qué? ¿Quién te dijo eso? Si ayer Hablaron de mí, mañana de quién hablarán Siempre vienes a contar, una bola callejera Tu lengua es como tijera, que se complace a cortar Mira tú si esto es así, que todo el que te conoce Contigo no quiere roce, no quieren saber de ti ¿Por qué te portas tan mal? Pórtate bien Cállate, lenguaje Cállate, lenguaje Radio B Cállate, lenguaje Cállate, lenguaje Cállate, lenguaje Tu lengua tiene pimienta Cállate, lenguaje Oye, cómo habla, cómo inventa Cállate, lenguaje Allá la gente del barrio, mi vecina Cállate, lenguaje Oye, mira a Elio, mira, no le pongo a Cuba, mira, ni al negro Antón Ni a Cotete, desde el sindical A Los Santeros, mira, con Blanco, Chepa Candela Allá es Cuba, le decimos, ¿eh? Pío Leiva, el mentiroso Cállate, lenguaje Guillermo Icaza, en Panamá Cállate, por frío Lula Mi amigo allá de México Dígame ese El tal Abelino Pozo Cállate, lenguaje La gorda Norelli Cállate, lenguaje Cállate, lenguaje Cállate, lenguaje Cállate, lenguaje ¿Eh? ¿Cómo? Oye, deja la baladuría allá en la esquina Agarra a tu pareja y vente a bailar Se oye por las esquinas Un chuchuchuchuchuchú Se oye por los rincones, caballero Un bla, bla, bla Se oye por las esquinas Un chuchuchuchuchú Se oye por los rincones, caballero Un bla, bla, bla Ay, de quién será Ay, no hablen más Ay, de quién será Ay, no hablen más Me critican si voy a la tropical A bailar con la pobre para gozar Me critican si comparto con la gente Que ha nacido en cualquier barrio marginal Me critican si me tomo un aguardiente Me critican cuando yo bailo en chemis Es que quieren ver la vida diferente Al latino que defiende su raíz Y se oye por las esquinas Un chuchuchuchuchú Se oye por los rincones, caballero